El vehículo que les presentaremos a continuación llega con su estilo robusto y unos carnosos neumáticos, pero no te dejes engañar por su apariencia y tamaño, porque este vehículo puede hacer frente a los caminos de tierra, pero con las ventajas y comodidades que te ofrece cualquier SUV. Hoy te presentamos la segunda generación del modelo que cumple 10 años en el mercado puertorriqueño, te presentamos la Subaru Crosstrek Sport 2023. Esta nueva generación 100% fabricada y ensamblada en Japón llega con su parte frontal totalmente rediseñada, una parrilla nueva, guardalodos rediseñados y las molduras de los faros también fueron favorablemente rediseñadas. Su sistema de tracción Symmetrical AWD distribuye la potencia a las gomas de una forma balanceada. Esto quiere decir que si una rueda empieza a perder tracción, las otras ruedas proveen la tracción requerida para continuar propulsando el vehículo de manera segura, sobre todo durante la lluvia. Su motor como su versión anterior es de 2.5 litros y 4 cilindros que genera 182 caballos de fuerza y 176 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática Lineatronic de 8 velocidades y selección de cambios en el guía. Este vehículo cuenta con una altura de 8.7 pulgadas que nos facilitó la entrada y salida del vehículo y nos ofreció suficiente distancia al suelo para hacer frente a los caminos de tierra o montes de hierba. Además, la tecnología X-MODE de doble función nos ayudó a optimizar electrónicamente el sistema según el tipo de terreno que transitábamos para obtener mayor tracción y agarre. El Subaru Crosstack Sport 2023 también cuenta con el conveniente control de descenso de cuestas que te ayudan a bajar las mismas de manera segura. En su interior, sus asientos delanteros nos proporcionaron un gran nivel de comodidad gracias a un soporte adicional que este vehículo ofrece alrededor de las caderas, los costados y la zona lombar. Este cuenta con asientos traseros abatibles 60-40 que te brindan la capacidad de acomodar objetos más grandes, además de contar con una amplia apertura de la puerta trasera para facilitar el acceso. En cuanto a seguridad, al igual que otros modelos Subaru, el Crosstack 2023 cuenta con el exclusivo sistema de asistencia al conductor iSight, con un alto porcentaje de efectividad en prevención de accidentes. Este sistema funciona como un par de ojos adicionales en la carretera y hasta como un pie adicional en el freno de ser necesario mientras conduces. En resumen, aunque ya hemos probado la primera generación de este vehículo, el Subaru Crosstack Sport 2023 es una plataforma compacta que nunca deja de sorprendernos por su comodidad interior, su buen espacio de carga, su excelente dinámica de manejo y que al mismo tiempo siempre nos brinda la tranquilidad de que no importa los imprevistos que podamos encontrar en la carretera o fuera de esta, el Crosstack siempre está listo para asistirnos gracias a sus tecnologías de seguridad activa que te permiten transitar en total control a través de cualquier tipo de terreno, ya sea asfalto, lodo o tierra suelta. Así que si estás buscando un vehículo que cumpla con todos estos requisitos, te invitamos a que pases por tu dealer autorizado Subaru localizado en San Juan y Caguas y pidas tu prueba de manejo, porque quizás es ese vehículo que andas buscando.